Ta-ra-ta Ta-ra-ta Ta-ta-ra-ta-ta Ta-ra-ta-ra-ta Ta-ra-ta Ta-ta-ra-ta-ta Ta-ra-ta-ra-ta Anda y ve Está esperando Anda y ve No lo hagas por mí, que al fin y al cabo Solo, solo, amigo Ya, 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 ya Anda y ve Estoy nerviosa Anda y ve Y que sientas con él Lo que en su día Yo sentía contigo Pero lo dudo Contigo me mecía en el aire Volabas en caballo blanco el mundo Y aquellas cosas no podrán volver Y es que lo dudo Porque hasta a veces me has llorado por un beso Llorando de alegría y no de miedo Y dudo que te pase igual con él Igual con él Anda y ve Estoy nerviosa Anda y ve Y que sientas con él Lo que en su día Yo sentía contigo Pero lo dudo Contigo me mecía en el aire Volabas en caballo blanco el mundo Y aquellas cosas no podrán volver Y aquellas cosas no podrán volver Y es que lo dudo Porque hasta a veces te has llorado por un beso Llorando de alegría y no de miedo Y dudo que te pase igual con él Igual con él Pero lo dudo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!